Tras este sismo y en Japón también un sismo magnitud 5.9 en la escala de Richter azotó la prefectura de Chiba, esto es al este de Tokio. En algunas zonas se registraron daños materiales, el servicio del metro, los trenes detuvieron su marcha, también se reportaron cortes en la energía eléctrica, ahí tienen las imágenes, al menos 17 personas resultaron con heridas leves. Gracias.